Bienvenido a la receta de Mamá Rosario. Hoy vamos a realizar una rica receta que es una ensalada fría de arroz. Y es un plato exquisito, así que a continuación empiezo diciendo los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos para tres personas este tazón de arroz, o sea que viene a ser pues como tres tazas de arroz de estas de café, tres tazas para tres personas. Luego lo vamos a condimentar el arroz cuando esté hirviendo con un poco de pimienta y sal para que le de sabor. Luego vamos a ponerle tomate frito y mayonesa que con esto voy a hacer las salsas rosas. Vamos a ponerle también dos latas de atún escurridas de estas pequeñas, bueno puede ser atún natural o en escabeche como os guste más, como si le queréis poner melva por ejemplo, o caballa. Pero yo en este caso voy a ponerle atún. Una cajita de estas de tarrinas pequeñas de jamón picadito, jamón serrano picado. Le vamos a poner también maíz, langostino, le vamos a poner un tomate a cuadritos y le vamos a poner lechuga tipo escarola. Así que me quedo por aquí cortando todos los ingredientes para montar nuestra rica ensalada de arroz. Bueno pues ya tenemos aquí el agua hirviendo y ahora a continuación vamos a poner el arroz ya que ha llegado al punto de ebullición. Así que lo dejamos aquí y estará más o menos como unos 15 minutos. Le vamos a añadir también la sal y la pimienta con la idea de que el arroz tenga sabor, aunque luego el sabor se lo damos con los demás ingredientes. Le vamos a poner en este caso un poquito de pimienta negra. A ver, un poquito de más. Le vamos a poner una pizca de sal, porque ya la mayonesa lleva sal, pero para que el arroz esté sabroso hay que condimentarlo con pimienta y sal. Y aquí vamos a dejar nuestro arroz que vaya hirviendo, que se vaya poniendo tierno durante 15 minutos como he dicho antes y luego cuando ya esté tierno lo vamos a enfriar y acto seguido montaremos nuestra ensalada fría de arroz. Así que esperamos a que esto se ponga tiernecito. Bueno, ya tenemos nuestro arroz hervido, lo hemos pasado por el chorro del agua para quitarle todo el almidón y para enfriarlo. Vamos a tener un ratito pasándole el agüita fresquita y ahora vamos a empezar a montar lo que es la ensalada. Lo vamos a poner así bien distribuido y le vamos a echar en principio los trocitos de tomate, para que vaya cogiendo jugo, los trocitos de tomate, el maíz, que esto ya es a elección de cada uno, unos le pondrán más, otros menos, pero aquí está el maíz. También le vamos a poner el atún, el atún, nuestros trocitos de langostino ya cortaditos, que pueden ser 10 langostinos, 6, 7, lo que queramos. Todo esto lo vamos a ir removiendo para que se vaya integrando y ahora le vamos a poner nuestros trocitos de jamón serrano, que también le va a dar un sabor exquisito. Y por último, bueno, por último no, por penúltimo, nuestra escarola, así tal cual viene. La podíamos haber puesto un poco más picadita, pero no es necesario. También hay veces que te gusta sentir las cosas un poquito más gruesas, que no sean demasiado picaditas, aunque ya esto viene muy picadito. Esto con el mismo cucharón. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un bol, el mismo que haya servido de la lechuga, y vamos a hacer nuestras salsas rosas, para que todo esté impregnado y ya meterlo en el frigorífico para que se nos ponga fresquito y después lo emplataremos para que veáis cómo queda. Bueno, vamos a hacer las salsas rosas con mayonesa. Vamos a hacer cantidad porque es una cantidad grande la que tenemos aquí de arroz. Que yo he dicho que es para tres, pero aquí hay para comer cinco personas. Bueno, aquí está la mayonesa y lo mezclamos con un poquito de tomate frito, así generosamente, para que esté más líquido y lo movemos. Y es más natural y más suave que si compramos la salsa esta cóctel que ya viene envasada. Vamos a poner un poquito de más tomate para darle más color. Bueno, ya tenemos aquí nuestra salsa rosa, estupenda. Hemos tenido que hacer un poquito más de la cuenta porque esto ha salido para más porciones. Pero vamos, eso ya lo hacéis vosotras dependiendo de la cantidad de arroz que hagáis y de los ingredientes que le vayáis a poner. Otra cosita que le hubiese yo puesto, y eso se me ha pasado, es hacer una tortilla de dos huevos y ponérsela a trocitos como el arroz. Pero vamos, el arroz admite todo lo que se le ponga. En este caso yo creo que esto va bien despachado. Aquí nos vamos a quedar mezclándolo y luego emplataremos. ¿Veis cómo se va empregnando todo? Que quede todo bien integradito. Y es una buena ensalada de arroz. Muy nutritiva, muy sana y una manera de comer cereales alguna vez a la semana. Fijaos que bien ha quedado. Así que aquí ya lo tenemos listo para emplatar. Vamos a presentarlo y ahora lo veremos. Bueno, pues aquí tenemos la presentación, que es una de las formas de poderlo presentar si es para una ocasión especial, para introducirlo, por ejemplo, como un aperitivo o como un primer plato, ahora en esta fecha que gusta poner las cosas más bonitas, de lo normal. Así que aquí está nuestra presentación, nuestra ensalada de arroz rica que en otra ocasión se puede hacer de otra manera, pero hoy he querido yo hacerla de esta forma. Así que solo me queda deciros que os suscribáis a mi canal, los que aún no estáis suscritos y que por supuesto no olvidaros nunca de darle a like. Así que hasta otra amigos. Hasta luego. ¡Gracias!